Me han vuelto a tomar la fuerza del mar que se mete por fortuna Llegal dentro del sol que yo te metí hoy no te dejé aquí a la nena Y yo voy a reparar de tocar bailante con toda tu camina Y ese cuerpo te quema con tu dinero cuando te lo quieras Una mamá arriba, cintura sola, hasta media vuelta El saco de duro, te quité ahora Y eso nunca está, fuera de cabeza Tu eres mi flujo, para ser que una locura, no hay nada y amado Y no hay nada y canterado, que no se me sube turo Para ser que una locura, no hay nada y amado Y no hay nada y canterado Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy